La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peinado de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen se está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen se está lavando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Recon y vuelven a beber los peces en el río por ver al Halo nacer. Y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Caminando a medianoche, donde va a mirar el pastor, de llevarme y a cuidarte, como Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Recogido tu regalo, a donde va el pastorcito, voy a llevar al portal, crey que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. En el portal de Belén, hacen lumbre los pastores, para calentar al niño, que ha nacido entre las flores, gloria, gloria en el bien nacido, vaya, vaya otro villancico. En el portal de Belén.